Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo yo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo hace florecer Y ese amor que es todo Ese amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Es que Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo yo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Y ese amor que es todo Ese amor es Dios Él es mi esperanza Cristo es mi alegría Cristo es mi alegría Para poder llegar Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Fui tanto tiempo Fui tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Que te gusta el baile Te viva peleando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir A bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Que te gusta el baile Sé tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gusta Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te gusta el baile Que te viva peleando Siempre con tu madre Porque no te dejas salir A bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te gusta el baile Sé tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Música 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 Te hubiera dado todo por amor Confiado en que sería ¿Qué más puedo decirte ahora? Música Música ¿Qué más puedo decirte ahora? Que sea muy feliz con él Música ¿Qué más puedo decirte ahora? Música Que yo jamás te olvidaré Yo sé que sufriré sin tu cariño Igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que lo olvido Que arranque para siempre de mi ser Música No sé cómo he podido amarte así Amarte tanto tiempo y en silencio Música Que cosas tiene la vida Que cosas tiene la vida mi amor No podía creerlo Música ¿Qué más puedo decirte ahora? Música 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 que sufriré, solo me queda esperar que el olvido se arranque para siempre de mi ser. Yo sé que sufriré sin tu cariño, igual que un niño sé que sufriré, solo me queda esperar que el olvido se arranque para siempre de mi ser. Yo sé que sufriré sin tu cariño, igual que un niño sé que sufriré, solo me queda Llego a conquistarte Nueva York, sabré que habré triunfado en todo el mundo, tú tienes ese algo que quiero, ese algo que ahora no tengo. De noche ir a pasar un rato en Rechin, o darse una vuelta por Queen, toda la noche larga. Oh New York, que le has dado a mi corazón, que quisiera en esta canción, darte todo mi amor. Si llego a conquistarte Nueva York, sabré que habré triunfado en todo el mundo. De noche ir a pasar un rato en Rechin, o darse una vuelta por Queen, toda la noche larga. Oh New York, que le has dado a mi corazón, que quisiera en esta canción, darte todo mi amor. Oh New York, que le has dado a mi corazón, que quisiera en esta canción, darte todo mi amor. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi corazón. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi corazón. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi corazón, darte todo mi corazón. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi amor. Oh New York, que le has dado a mi corazón, que quisiera en esta canción, darte toda mi vida. Oh New York, que le has dado a mi corazón, que quisiera en esta canción, darte todo mi amor. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi amor. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi corazón, darte todo mi corazón. Oh New York, que le has dado a mi corazón, darte todo mi corazón, darte todo mi corazón, darte todo mi corazón. Un aire de condesa, te quieres dar, y lo único que logras, es hacerte odiar. No sé si llega el día, no sé si llega el día, que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera, disimular, ni tampoco te das cuenta, con quien estás. Juegas tanto con la gente, que tristeza que me das. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida, un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa, te quieres dar, y lo único que logras, es hacerte odiar. No sé si llegue el día, que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera, disimular, ni tampoco te das cuenta, con quien estás. Juegas tanto con la gente, que tristeza que me das. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida, un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. ¡Yame la noche más oscura de la noche! ¡Gracias por ver! Tú eres una bella flor que está rodeada por espinas Para poderte cortar debo esperar a que me pidas Sé que tú me puedes dar las cosas bellas de la vida Tú eres algo especial, tú eres toda mi alegría Nadie puede decir que no te amo Nadie puede decir que no te quiero Andando atrás de ti ya llevo un año Si no vas a ser mía yo me muero Cuando te miro pasar yo me estremezco todo entero Es que no puedo dudar que eres la chica que más quiero Música Tú eres una bella flor que está rodeada por espinas Para poderte cortar debo esperar a que me pidas Sé que tú me puedes dar las cosas bellas de la vida Tú eres algo especial, tú eres toda mi alegría Nadie puede decir que no te amo Nadie puede decir que no te quiero Andando atrás de ti ya llevo un año Si no vas a ser mía yo me muero Cuando te miro pasar yo me estremezco todo entero Es que no puedo dudar que eres la chica que más quiero Música Tú eres una bella flor que está rodeada por espinas Para poderte cortar debo esperar a que me pidas Música Sé que tú me puedes dar las cosas bellas de la vida Tú eres algo especial, tú eres toda mi alegría Mi amor, mi amor ¿Dónde está mi amor? Música Esta es mi canción compuesta pareja Música De todas las que hice es la mejor Música Quisiera bajar del cielo una estrella Música Puedo regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Yo no podría más vivir sin su amor Música Esta es mi canción compuesta pareja De todas las que hice es la mejor Música Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor A mi amor Cuánto me cuesta hacerle la versión a esta canción Cuánto me cuesta hacerle la versión a esta canción Será porque no hay nada más Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor que fue un pasaje más En este corto viaje Que la vida nos da Que la vida nos da Me preguntaba que quería de mí Y solo estabas tú en mis pensamientos Como olvidarte Como olvidarte si fui tan feliz Como arrancarte de mi corazón Mi amor Cuánto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más en mí A ver si puedo así de mi arrancarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte Me preguntaba que quería de mí Y solo estabas tú en mis pensamientos Como olvidarte si fui tan feliz Como arrancarte de mi corazón Mi amor Cuánto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más en mí A ver si puedo así de mi arrancarte Malalalá A ver si puedo así olvidarte Lalalala A ver si puedo así olvidarte La laralala Malalalalala A ver si puedo así olvidarte impose A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte El recuerdo de mi madre Yo lo llevo en mi corazón Cómo olvidar esas tardes Que en mi pueblo escuchaba su voz Y ahora que me encuentro muy lejos Muy lejos de mi pueblo natal Solo tengo ganas de llorar Pero algún día yo volveré A mi pueblito que di querer A mis amigos que nunca olvido Porque en mi alma yo los llevé Quisiera pedirle al cielo Que me dé vida para volver Para volver muchas veces A los recuerdos de mi niñez Quisiera pedirle al cielo Que por donde ande me vaya bien Para que cuando yo vuelva Le dé a mi madre lo que gané Pero algún día yo volveré A mi pueblito que di querer A mis amigos que nunca olvido Porque en mi alma yo los llevé Ahora que me encuentro muy lejos Muy lejos de mi pueblo natal Solo tengo ganas de llorar Pero algún día yo volveré A mi pueblito que di querer A mis amigos que nunca olvido Porque en mi alma yo los llevé A mis amigos que nunca olvido Porque en mi alma yo los llevé A mi pueblito que di querer Quisiera preguntarte dónde estuviste, por qué tardaste tanto Y lo que hiciste, la cara te delata, me hiciste trampa Por eso mis amigos ya no te aguantan Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, ellos me quieren, ellos me guantan Dile a tu mamá, dile a tu papá, que aquí en mi casa nadie te aguanta No somos pimpinela, porque esto pasa, tú buscas las peleas Es que no me amas, por eso no contigo, qué haces conmigo No sé por qué no buscas otro marido Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, ellos me quieren, ellos me guantan Dile a tu mamá, dile a tu papá, que aquí en mi casa nadie te aguanta Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, ellos me quieren, ellos me guantan Dile a tu mamá, dile a tu papá, que aquí en mi casa nadie te aguanta No somos pimpinela, no somos pimpinela, porque esto pasa, tú buscas las peleas Es que no me amas, por eso no contigo, qué haces conmigo, no sé por qué no buscas otro marido Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, ellos me guantan Dile a tu mamá, dile a tu papá, que aquí en mi casa nadie te aguanta